bienvenidos bienvenidos al chino artesans hola mis amigos de la ssl aquí su mejor amigo el chino con las super promociones de septiembre compra hoy y no pagues hasta 2020 escucharon correcto aquí yo mismo te voy a hacer los primeros tres pagos básicamente hasta 2020 los mismos tres meses de este año que quedan todos son 100% aprobados aquí número hay 100 daca u visa todos son aprobados el crédito no importa tenemos más de 50 autos ahorita en inventario de diferentes precios camionetas ccv's carros chicos pickups todo lo que busque y si no lo tenemos te lo encontramos 100% también recuerden mi gente aparte de la promoción de cero pagos hasta 2020 también estoy tomando tu carro de enganche no importa las condiciones pickups carros viejos picados no importa usted venga y yo mismo te voy a dar 2500 por él no importa las condiciones ni el tito limpio o sabes yo lo acepto mi número personal para contactarme conmigo es 952 688 9479 una vez más mi número personal es 952 688 9479 mi dirección es 16019 centra la avenida north east aquí en ham lake minnesota 55304 recuerden mi gente todos son 100% aprobados aquí con el chino el chino auto sales únese a nuestra familia